En la pista, lote número 64, son 7 vacas horras, el peso total para ellas es de 3200 kilos, peso promedio para cada una es de 457 kilos procedentes de Barranca Bermeja, la base es de 5500 pesos por kilo, pesadas a las 1 y 2 de la tarde, lote número 64.